Es el turro de Héctor Alonso, quien esta mañana nos presenta una entrevista sobre la investigación en los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe. El doctor José Aste lleva más de 30 años trabajando en la investigación sobre los ojos de la Virgen de Guadalupe, encontrando dos escenas en sus pupilas que coinciden con la narración de lo sucedido durante su aparición. Lo interesante es que forman dos escenas, la escena de la estampación, donde se ve al obispo Sumárraga, Juan Diego extendiendo su tilma y otras personas, y la escena, esta está en la parte exterior de la córnea. En la pupila hay otra escena, formada por siete personas, es la familia. En los últimos años, el doctor Aste ha estado trabajando en la familia que se puede apreciar en los ojos de la Virgen, por lo que él hace una profunda reflexión sobre el mensaje escondido en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Hay una parte en que la Virgen le habla a Juan Diego, nos lo dice la historia, y le dice, para que se cumpla lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, está hablando de su mirada misericordiosa, y lo que tenemos en nuestra mirada es lo que está en nuestra pupila, y en su pupila está la familia. Lo último que me he estado dedicando, y ya hace como un año de esto, es a analizar cada uno de los personajes que forman esta familia, porque nos da información muy interesante. En total son 13 personas las que aparecen en sus ojos, descubiertas en 1979 por el doctor Aste, quien desde entonces ha estado perfeccionando la interpretación de las imágenes una por una. Como tengo las imágenes de los dos ojos, aquí hay algo que descubrí últimamente, y me parece muy interesante. Cuando se convierte de un ojo al otro, hay pequeñas variaciones, pequeñas variaciones que se notan que hay un giro, un giro provocado porque la cara de la imagen de la Virgen de Guadalupe está inclinada. Es decir, si en un ojo quisiéramos que esté lo del otro, la Virgen tendría que haber movido su cara, rotado su cara, y eso es lo que se ve en las imágenes. Todos los resultados obtenidos durante estos años de investigación se encuentran publicados en su libro El mensaje de sus ojos, así como en las conferencias que ofrece de manera gratuita junto con su esposa. Estoy dando con mi esposa, tenemos 59 años de casados, este mensaje de la familia, creemos, creo y creo con mi esposa, que es de suma importancia, que hay tantos problemas porque se está destruyendo la familia, está enferma la familia. Entonces la Virgen nos deja, y siempre me gusta recordar, mensaje que quedó escondido por tantos años, y que recientemente se revela para que veamos y tengamos mucho cuidado con la familia, que la reforcemos.